Litio 2. Casos de estudio avanzados. Se pueden crear transiciones con solo hacer clic sobre dos entidades válidas, ya sean mallas 3D generadas con litio 2, polilíneas o círculos. Recuerde que no se pueden usar arcos ni elipses. Convierta los arcos a polilíneas. Para las elipses, utilice la opción elipse de litio 2. Primero crearemos las transiciones, luego las recortaremos. Se debe ingresar el espesor de la chapa y el radio interno desplegado para el caso de entidades de ángulos vivos. De todos modos, no se trata de nuestro caso. Primera mitad de la transición del ramal. El mismo proceso se repite para la segunda mitad. Al igual que para el cono. A continuación, recortaremos los objetos resultantes. Primero, se designa el objeto cortante. A continuación, se designa el objeto a recortar. Contorno del desarrollo del cortante con el agujero de la intersección. Y el desarrollo del objeto recortado. El mismo proceso se repite para la otra mitad del ramal. Imágenes de los desarrollos plegados durante el armado y soldado y el objeto terminado. Visita nuestra página web en litio.si Se trata nuestra página web en litio. Se trata nuestro desarrollo del objeto recortar. Tiene una parte de la parte de la izquierda.